Música Estos dos tragos que llevo yo, son tu tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me agradabas O si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo y cor, que no me hacen olvidar Que me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar Música 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 Música